La Cámara de Comercio de Bucaramanga celebró el Día Internacional del Microempresario, en una doble jornada en la que los empresarios de la región recibieron charlas especializadas, entrega de herramientas empresariales y un espacio de relacionamiento comercial. Darle las gracias a la Cámara de Comercio por estos eventos tan importantes y sobre todo que está resaltando la labor de las MIPIMES en Santander, que como sabemos es el mayor tejido empresarial que tiene la región. Es excelente porque yo siento que después de pandemia hemos perdido mucho ese contacto con las personas, sentir que uno puede llegar a los clientes y la Cámara de Comercio nos ha ayudado a hacer ese acercamiento. Seguiremos trabajando por fortalecer a nuestros empresarios. Ingresa a www.rutaf.com para conocer más de nuestras estrategias.